Saludos socios de negocios de Anderson Comercio, aquí les presentamos estos nuevos equipos que han llegado aquí a la casa, aquí tenemos el primer modelo que es el IPC3612, IPC3615SB y IPC3618SB, físicamente son idénticos pero se diferencian entre sus megapíxeles, que esta es de 2 megapíxeles, esta es de 5 y esta es de 8 estas cámaras cuentan con IR de 30 metros, cuentan con un lente fijo de 2.8 milímetros y cuentan con IP67 y también cuentan con micrófono incluido seguimos, ahora vamos a hacer un acercamiento a estas cámaras, podemos ver lo robusta que es pueden observar el material como está fabricado en metal totalmente, bastante robusto y resistente seguimos seguimos observando, no podemos seguir resaltando que estas cámaras físicamente son idénticas ahora vemos la que es de 8 megapíxeles, que calidad, que calidad wow podemos observar que las tres cuentan con puertos para conectarle una micro sd hasta 256 gb vamos a abrir, tenemos una abierta y podemos apreciar el puerto para poder colocarle una micro sd ahora, no podemos olvidarnos de su prueba en vivo, entonces lo tenemos conectado a nuestro NBR de Udiview y tenemos la prueba aquí, la tenemos a las tres encendida podemos ver la calidad, empezamos con la de 2 megapíxeles la vemos en el vídeo, recordándole que lo tenemos conectado en un monitor 4K se puede apreciar los detalles y solamente empezamos con la de 2 megapíxeles cuando vamos subiendo a la de 5 vemos que los detalles se mejoran mucho y más ya que tenemos más píxeles añadidos en esta cámara ahora vamos con la más poderosa que es de 8 megapíxeles ya aquí es detalle total vemos lo nítida que se ve lo nítida que se ve esta cámara de 8 megapíxeles como pueden apreciar aquí esto es una opción dependiendo de su gusto si quiere una de 2 o una de 5 o una de 8 aquí estamos en plena oscuridad total y vemos que nuestras cámaras aún siguen dando color pese a la oscuridad recordándoles que estas cámaras cuentan con Light Hunter estas cámaras por eso no ha entrado el IR, el infrarrojo podemos apreciar la de 8 megapíxeles que pese a la oscuridad captura los detalles nítidos pasamos a la de 5 vemos la nitidez de 5 megapíxeles y vamos con la de 2 megapíxeles la más pequeña pero vemos su poder estos equipos los tenemos aquí disponibles para entrega inmediata solo en Andrikson